de noticias. Sistema Único de Salud, el CEDES aguarda llegar a los 300.000 ciudadanos hasta febrero. Aceleran trabajos en colegios. Según autoridades de la alcaldía, el 95% de unidades educativas fueron refaccionadas. Se salvaron de morir linchados. Los tres jóvenes fueron acusados de cometer el robo de motocicletas en Entre Ríos. Tentativa de feminicidio. Una mujer fue atacada apuñalada. Su pareja fue enviado al penal de San Pablo de Quillacollo. Decomisan 120 kilos de pollo putrefacto. Interviene en una casa donde trituraban el producto para ofrecerlo a embutidoras. Fuerza, potencia y valor. A ponerse en forma. Sesión de fotos en el gimnasio junto a Diana Cardoso.